En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no pues cita online www.naturhaus.es Bueno, pues continuamos. Vamos a ir cerrando ya todo este bloque político. Fernando, querías añadir algo. Sí, quería simplemente, a tenor de lo que ha dicho mi querido Hugo Pereira, es sobre todo que a mí realmente lo que me acojona y yo creo que nos debería acojonar a todos los españoles o los que vivimos en nuestro territorio de momento soberano, es que ni existe realmente el Partido Socialista ni existe un partido de la oposición que esté enfrente. Acaban de echar, por cierto, aunque sean dos minutos, lo vamos a comentar, acaban de echar a Joaquín Leguina. Sí, sí. Mañana echarán a Felipe González. Pero querido director, es que realmente lo que asombra, fíjese, que casualmente antes hablábamos de la época, otra época, con Franco, en la época franquista, no en España, después terminaba la guerra. Uno había nacido y éramos todos aquí pequeños. La guerra. Era joven y nosotros éramos pequeños. Yo le vi de paso porque nací, soy del 69 y en el año 75... ¿De qué año ha dicho que es usted? Del año 69, el mejor siglo. El mejor del siglo. Pero independientemente de eso, no me desvío de la... Lo que realmente asusta y sobre todo debería asustarnos a la gente que tiene algún dedo y medio de frente es sobre todo que no existe ya el Partido Socialista como tal, como el que teníamos concebido. Partido Socialista Obrero Español. Ni es socialista ni es obrero y menos español ahora porque lo odian. Pero fíjese que es curioso que lo que defendía anterior, sociedad en la que usted y yo, señor querido director, compartíamos aulas y sistema educativo, que ahora mismo que teníamos de la educación, afortunadamente, general básica, es que ni existe el Estado, van contra el Estado, lo que tenemos ahora mismo, van contra el Estado, ellos mismos, alucinen, por favor, analicen, van contra el Estado, van contra la familia, van contra el municipio y van contra los sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos? Bueno, pero contra el Estado también, también va... No, 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 pero usted, querido, querido, a ver, usted es periodista, yo no, yo soy abogado. Politólogo. Politólogo, bueno. Que hay niveles. U es periodista a tiempo parcial, es periodista cuando le interesa y ahora va de politólogo pues se dice que hay niveles. Pero fíjese que quieren destruir el Estado desde el Estado, es que lo curioso de lo que tenemos encima, es decir, que, a ver, alrededor del... Pero que... Escucha, esto es como un cólico miserere, como el famoso cólico miserere, y ya termino, es decir, el de Mordor elige, elige saberse rodear bien, tiene su ventaja, el ser más inteligente que los chimpancés que te rodean, que son todo, los utiliza, luego lo desecha, directamente como la mantis religiosa cuando copula con su el macho. Pero tenemos ahora la cuestión de que en las manos de este señor está la posibilidad sin existir un partido que ha sido vinculante en la historia de la democracia española, como es el Partido Socialista, y el opositor que ha sido de Alianza Popular. Hugo, te guardo turno de palabra, es que tengo a Roberto Centero conectado y le he sacado de una cena a estas horas de la noche y tiene solo pocos minutos y se lo agradezco muchísimo. Roberto Centero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues no sé si nos estabas escuchando ahí, como dicen ahora los millennials, o sea en el backstage, es decir, en la trastienda. No sé si quieres apuntar algo a esto y luego te voy a preguntar por los datos de Eurostat de hoy. Todo el tiempo que tengo lo voy a dedicar a lo que me habéis dicho. A lo que te hemos pedido que es economía, Eurostat y crecimiento. Es economía. Que tengo que decir, tengo que decir que el titular me ha dejado estupefacto. Porque el titular es... Pues es literal, macho, porque lo he confeccionado yo con estas manitas y es literal. Me parece muy bien. El titular es de puede que llueva poco, llueva mucho o no llueva nada y se quede el tiempo como estaba, que sí. No, el titular es la economía de la cena euro frena su crecimiento, aunque menos de lo esperado. Y bueno, ahí es donde me he quedado. Estupefacto. Estupefacto. Porque es justo lo contrario. Está creciendo más de lo esperado. Y, perdón, está decreciendo y las expectativas van absolutamente a peor. Me explico, si quieres... Dale, dale. O empieza preguntándome o te explico. No, pues mira, yo te pregunto. Mira, tengo aquí unos datos. Francia, 0,2. Italia, 0,5. Estados Unidos, bueno, está fuera de la eurozona, pero en las dos páginas económicas de donde he tomado la información, pues coinciden en incluir a Estados Unidos con un 0,7. A España la pasan del 1,5 al 0,2. Así, en un ratito por la tarde. Bueno, eso se acerca mal. Pero mira, vamos a ver. Por hablar de aquí, estábamos hablando de la zona euro. Mira, en el mes de septiembre, que fue antes de ayer, esperaban que la economía del área euro se desacelerara, bueno, creciera un 3,1% este año y se desacelerara notablemente en el 23 hasta el 0,9. Frente a un 2,1% que prevían en junio. Es decir, que para el año que viene, en junio preveían un 2,1% de crecimiento y en septiembre lo habían pasado al 0,9. Pero es que ahora el dato que se tiene es que el crecimiento va a ser del menos 0,3. Es decir, que crecía hasta el 0,9 más 0,9. Y ahora hablan, perdón, no, miento, hablan del más 0,3. Por lo tanto, esto es de mitad de noviembre, esta cifra. Es decir, la otra, por eso quiero hacer la comparación, lo que decían en septiembre y lo que decían en la mitad de noviembre. No tengo ninguna otra después de esta mitad de noviembre. No creo que la haya tampoco. No, no, es que es la última. No la hay, ya te lo digo yo. Bien. Entonces, lo que está ocurriendo en la zona, aunque luego me refiero a España, que es lo más importante de todo, es que va a crecer tres veces menos, tres veces menos. Es decir, recortan a la tercera parte el crecimiento. Se prevé que va a entrar en recesión técnica desde ya mismo, es decir, desde el último trimestre de este año que estamos ya prácticamente finiquitando, que creen que va a haber un decrecimiento, decrecimiento del menos 0,5 en el cuarto trimestre del año 22 en el que estamos y en el primer trimestre del 23 el menos 0,1. Pero si coges Alemania, que ha sido la locomotora, fíjate que estos tíos pensaban que iban a crecer un 2,5% en el año 22 y ahora la última cifra, estoy hablando mitad de noviembre, es del 1,6%. Y las fechas son importantes porque cambian a una velocidad de vértigo. Y para el año que viene, para el año que viene, se espera que Alemania caiga un 0,4%, que eso es la pera limonera. Eso es una puñetera catástrofe, Roberto, hablando en cristiano. Sí, una puñetera catástrofe. ¿Pero qué pasa en España? Claro, las cifras que nos da esta mentirosa con patas y prevaricadora de primer nivel, Nadia Calviño, lo de su marido es que ya no tiene vergüenza a esa gente. Les da lo mismo, es que les da igual que les da lo mismo. Pero bien, a lo que voy, esta señora dice, y también el Banco de España, y también Funcas, y también el BBVA, etc. Hasta el INE, que ya deben de haber echado al funcionario, que se atrevió a decir aquello de recesión. Vamos a ver, el INE, desde la época de Zapatero, mienten como bellacos, básicamente para conservar el puesto. Porque hubo un momento en que dieron cifras, en la época de Zapatero, que a él no le gustaban cuando estaban cayendo. Y lo que dijo Zapatero es del INE, de la gente del INE, de los funcionarios del INE. Estos tíos se van a enterar de lo que vale un PEINE. Porque aquí, ellos son funcionarios y tienen que estar al servicio del Estado. No pueden estar contra el Estado. Es decir, que si decían que se iban a enterar, sí decían la verdad. Y desde entonces han seguido así. En la época de Mariano, pasó tres cuartas de lo mismo. Bien, bueno, pues Nadia Calviño dice que para el año que viene, bueno, ha dicho que para el año que viene, vamos a tener un crecimiento del 2,1. La Unión Europea está hablando de un 1,1%, que es la mitad. Lo que no entiendo es como, yendo ya a esta cifra a la mitad, que no va a ser el 1, va a ser el menos 1, pero eso es otra historia. ¿Cómo van a afectar los presupuestos generales del Estado? Eso te iba a decir, porque están hechos sobre un cuadro macroeconómico que es irreal, completamente. Total y absolutamente, pero vamos, total y absolutamente. Fíjate que ya hablando del cuadro macroeconómico, España resulta que si miras la tasa de inflación acumulada a noviembre, bueno, es que es el país, bueno, es el paraíso de la Unión Europea. El 6,8% tienen la desvergüenza, los señores del INE, bueno, para conservar su trabajo, de hecho sea entre paréntesis, de decir que somos el país de la Unión Europea, señoras y señores, que menos están subiendo los precios. Cuando los precios en cualquier supermercado, hay ahora mismo una encuesta que ha hecho Lilde y varias encuestas que se han hecho, y los precios de los alimentos básicos están subiendo un 20%, pero estos hijos de Satanás, ¿de dónde se sacan esa cifra? Pero les da igual que les da lo mismo. Pero mira, hay una cifra que sí quiero dar, porque esto ya es un hecho. Es algo que no se ha molestado en hacer ningún medio, no se ha molestado en hacerlo el Banco de España, no se ha molestado en hacerlo el BBVA, no se ha molestado en hacerlo Funcas y no se ha molestado en hacerlo nadie. Es qué ha pasado con el PIB per cápita de España desde que el guerracivilista, traidor y tirano de Sánchez se hizo cargo del gobierno cuando el señor Rajoy, en vez de convocar elecciones, salió huyendo como una rata y fue a emborracharse a un garito y le dejó. No, no jodas, un garito no, es uno de los mejores restaurantes de Madrid. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Que lo conocemos bien. No, no, sí sé dónde estuvo. No, ya, ya, por eso te lo digo, estos no tienen gustos baratos. Al lado de la calle de Alcalá, hombre, estaría bueno. Los whiskeys que se tomaron no creo que fuera tic. Pero, oye, miren ustedes, entre el año 2018 y el año 2021, el PIB per cápita medio de la eurozona subió un 5,6% y el de España fue el que más cayó de toda la eurozona, el menos 1,1%. Es decir, que el empobrecimiento per cápita, que luego después, esta es la media, hay españoles que se han empobrecido infinitamente más, un 6,8% nos ha empobrecido en PIB per cápita. Es verdadero, hay cinco países, querido Urico, que nos han adelantado en renta per cápita. De Malta, Chipre, Eslovenia, Estonia, y hay una cifra que yo menciono siempre, para ver lo que han hecho estos canallas con España a partir de la transición, que es que en el año 1975, cuando muere el general Franco, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares. Era la renta per cápita de España. Bueno, España ahora mismo tiene una renta per cápita, la que tengo aquí, que he utilizado en la comparación del año 2021, de 25.500 dólares, o bueno, euros-dólares que están prácticamente al mismo nivel. Irlanda, ¿saben ustedes cuánto tiene? 84.940. Tres con tres veces más. Fíjense lo que ha hecho esta gentuza con la transición. Claro, ¿no será porque Irlanda pagan la tercera parte, por ejemplo, por sociedades? Entre otras cosas. Por dar pistas. Perdón usted, entre otras cosas. Pero, ¿y por qué no lo hace España? Coño, ¿de qué van a vivir estos elementos? Porque se niegan, no es que se nieguen a recortar el gasto público, es que no dejan de incrementarlo, hombre, que hay que pagarle la niñera a Irene. Ayer en un programa decía, porque verdaderamente te llevan los demonios cuando ves que estos tíos celebran la Constitución, con una desvergüenza, una miseria moral, una mendacidad absolutamente increíble. Miren ustedes, la Constitución española, señores y señores, es el auténtico paraíso de los traidores y los ladrones. Es el único país del planeta donde son legales partidos que quieren la destrucción nacional. Sí, señor. Y así lo hemos dicho. En 17 trozos, contrarios a la geografía y a la historia de España. Comunistas e independentistas. Y nos ha empobrecido de una manera brutal. Pero bueno, esto es lo que tenemos y para el año que viene, por lo tanto, el año que viene las cifras van a ser mucho peores de las que ahora mismo se están barajando. En España, y esto el que quiera, yo me apuesto con él un lomo, Joselito, vamos a crecer al menos 1%. No al 1% que dice la Unión Europea. Y hombre, el Banco de España, es que no tenéis vergüenza, COS. Coño, que tenéis el mejor servicio de estudios de España. ¿Cómo narices decir con ese servicio de estudios del copón que tenéis que vamos a crecer en 1,4%? O COS, no tenéis vergüenza. Pero bueno, hacen lo mismo otra serie de gente. Y bueno, esto es lo que tenía que decir, que no vamos a descender menos de lo previsto, sino más de lo previsto. De hecho, el AIREF ya había dicho, ahora no sé lo que dirá, pero hace tres meses dijo que el tercer trimestre del año iba a ser negativo, que luego no lo ha sido, ha crecido, no sé si el 0,1 o el 0,2, según el INE, y que iba a ser negativo en este tercer trimestre en un 0,4%. Eso es el AIREF. Es decir, España está ya en recesión. Como el otro día había una encuesta de Lidl, de este supermercado alemán. Lidl, sí. O Lidl. Lidl. Sí, bien. En el que decía que las compras de Navidad, estimaban ellos, que de las compras esenciales de Navidad, lo que es habitual en la Navidad, iba a descender en un 34-35%. Perdón, y ya, si me dejas respirar dos segundos, te digo dos cosas más que había. Te dejo hasta tres. Hasta tres. Cuatro. Había otro análisis del tema, y es el empobrecimiento que ha supuesto la inflación, esta falsa inflación que nos cuenta el INE, que había empobrecido el dinero que tienen los españoles en un 12%. Es decir, la mayor parte de la gente, desgraciadamente no toda, hay gente que no tiene ni un euro en el banco, pero aquellas personas que tienen dinero en el banco, ese dinero vale hoy un 12% menos de lo que valía cuando llegó este sátrapa guerracivilista y gran traidor a España. Un 12% menos. Y también es una cantidad que aquellos que tengan un salario y que eso menos lo que les hayan subido el salario es lo que han perdido. Pero básicamente han perdido el 12% de su riqueza. Que ya les digo, saquen ustedes el dinero del banco por lo menos para vivir un año, porque España va a suspender pagos y nos va a pasar exactamente lo mismo que a Grecia, que nos vamos a un corralito. ¿Y qué significa un corralito? Significa que aunque usted tenga 5.000 euros en el banco, usted no puede sacar más de 40 euros a la semana. Así estuvieron viviendo los griegos varios años. Y el otro tema al que hacía referencia es cómo se están incrementando exponencialmente los préstamos para el consumo. Porque la gente, como sabes muy bien, Eurico, antes de reducir su consumo, pues hace lo que puede. Vende las joyas de la familia. Tarjetas de crédito. Cuentas de crédito. Y luego se endeuda en la medida que se lo permitan. Porque, bueno, se puede endeudar poniendo naturalmente, porque los bancos en esto ahora se cubren muy, muy en salud, mucho más, que ya lo tendrían que haber hecho cuando la crisis, cuando daban los préstamos de una manera absolutamente irresponsable y se fueron de rositas. Bien, esto... Me tengo que ir, Roberto. Hay que poner la casa, por ejemplo, digamos, como garantía de estos préstamos al consumo para no reducir, para poder seguir comiendo. Y así salió la cosa. Roberto Centeno, catedrático de Economía. Que se te quiere. Cuídate y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días, maestro. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Dos minutos me quedan para la publicidad. Y estaba yo estirando a Roberto Centeno, porque así cerramos ya el bloque económico y la última media hora retomamos el debate político que teníamos. Te debo palabra, Hugo, no se me ha olvidado, porque teníais ahí un ten con ten muy interesante. Pero hacía Roberto Centeno una referencia que la estaba yo buscando. Gracias, gracias a Inara, Elena, Dudy, gracias compañeros, a Nadia Calviño. Titular del Mundo, ponedme primero el pantallazo para que vean el pelaje de estos miserables políticos. La ex número 2 de Calviño coloca al marido de la ministra. No sé si lo leen bien y si no, pues se lo leo yo. Ana de la Cueva, exsecretaria de Estado de Economía, nombra a Ignacio Mandrique de Lara, alto cargo en Patrimonio Nacional. El organismo depende de ese abogado mediocre venido a más que nunca en su puñetera vida hubiera soñado llegar donde llegó, llamado Félix Bolaños, y el comité de nombramientos está formado por cargos del gobierno. El marido de la vicepresidenta será coordinador de estrategia comercial, entre comillas, coordinador de estrategia comercial. Como decía el llorado maestro Jaime Canmani, tomanísperos Mariana que son para la marrana y su salario podría alcanzar los 105.000 euros. Le han preguntado esta mañana a Nadie Calviño, la llaman así en Bruselas, vicepresidenta primera del gobierno y despachaba de esta manera. Está bien que llevo cuatro años y medio escuchando todo tipo de ataques personales absolutamente injustificados. Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. La tienen, dura no, durísima, la cara. Me tengo que ir a publicidad. La última media hora volvemos y terminamos de incendiar la mesa. Hasta ahora mismo, no se vayan. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, te toca Hugo Pereira, te debía palabra. No sé si quieres apostillar algo del aspecto económico que está bien un poco tu terreno o si no, pues contestar y darle un poco de cera al amigo Fanego y al amigo Pedrosa porque como hoy te has puesto el chaleco de centrista, de liberal, que es el que llevas siempre, pues creo que había algún aspecto con el que no estabas muy de acuerdo. No, vamos a ver, a nivel económico, pues lo que tengo que decir es que hemos conocido los datos y es que España está en recaudación histórica por culpa de la inflación, algo que nos está derivando en la economía real. Es decir, de hecho hay que poner de manifiesto dos cosas en el plano económico y con esto concluyo y ya paso a cabrarme con Fernando en plan buen rollo. Claro, en el aspecto económico hay dos cuestiones. Uno, los fondos europeos ya han avisado desde el Parlamento Europeo que de momento no las comisiones. Nos van a enviar una comisaria en febrero, cojanse los populi que es donde mejor lo cuentan. Eso es, en febrero, más que nada para saber qué ha pasado. Es decir, cómo puede ser que se hayan desembolsado 10.000 millones de euros de fondos europeos y no sepan cómo se están ejecutando ni repartiendo. Y solamente se hayan ejecutado 1.000 millones de euros de esos 10.000. Es un maldito escándalo. Claro, es decir, verdaderamente increíble. Y segundo, hay otro problema a nivel también europeo y es el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Es decir, claramente la Unión Bruselas, la Unión Europea, le dijo que si no hay reforma de las pensiones para volverlas sostenibles, pues el cuarto pago de los fondos europeos puede estar en entredicho o puede llegar incluso a tener sanciones o, momentáneamente o temporalmente, a no enviar los... A paralizarse. A paralizarse o no enviar en su totalidad los cuartos pagos de los fondos europeos. Con lo cual, tenemos un problema muy serio a nivel económico en España. Dicho lo cual, estamos hablando de la Constitución y Fernando, por supuesto, como siempre dice, una muy buena exposición, pero a mi modo de ver, se olvidó de una parte. Y es que hay también otras fuerzas políticas, como por ejemplo Vox, que atendan contra la Constitución. Es decir, al rechazar el Estado autonómico, al rechazar las autonomías, por cierto, de las que sobreviven y viven tan a gusto, pues evidentemente eso también... Pero fíjense a que rechace el sistema autonómico, pero se presentan a todas las elecciones autonómicas. Pero además de ser una... Y pilla en vicepresidencia, que le dijo a Bascala Gallardo, antes de empezar la campaña, ya tienes cara de vicepresidente. Claro, pero además de ser una hipocresía la que tú estás relatando, Eurico, lo que también es evidente es que es una fuerza política que está, de alguna forma, aunque sea mínimamente, pero atentando contra el espíritu y contra lo que emana de la Constitución. Es decir, es evidente, cuando tú estás en contra de las... Cuando tú estás en contra... Ahí estoy, pero no estoy aquí para opinar. Cuando tú estás en contra de las comunidades autónomas, que es algo que está recogido en la propia Constitución española, pues evidentemente también se está yendo en contra de la Constitución. Es una fuerza política, insisto, va en ese caso concreto, en contra de la Constitución, a pesar de que se declaran constitucionalistas. Con lo cual, insisto, en España tenemos que verdaderamente pararnos a reflexionar, o al menos pararnos un segundo y a darnos cuenta de que es muy importante que el espíritu de la Constitución, que todas las Constituciones se pueden reformar, se pueden cambiar, ninguna es perfecta, como dice todo el mundo y como dicen los expertos, ninguna Constitución es perfecta. Pero en estos momentos, ir en contra de la Constitución española, de su espíritu y de aquello que emana de ella, yo creo que es un error gravísimo, incluso un error, tanto se lo comete la izquierda como se lo comete la derecha. Lléveme usted, don Fernando, al joven Pereira por el buen camino. No, se lo voy a decir un momento, no hay nada peor que perder la perspectiva. Y se lo digo sinceramente. Simplemente por una cosa, además, querido Hugo, sabes que te tengo muchísimo cariño y aprecio. Sí, es el recíproco. Por supuesto, pero no hay nada peor que no ver bien lo que tienes delante. A ver, usted sabe perfectamente, todos los que estamos aquí en la mesa y los televidentes saben perfectamente de dónde nace Vox, por qué nace Vox en 2014. Es decir, que a mí me vengan a decir o me vengan a contar lo que sea, y yo le digo que aunque haya traído la corbata verde no significa absolutamente nada, ni subliminalmente quiero decir nada, ni represento a nadie, simplemente mi voz, mi palabra. Ahora, es decir, que tengo más que cualquiera, o como cualquiera, mejor dicho. Vox nace... Yo traigo la roja, pero porque es de Paco Cecilio, al que enviamos un abrazo, porque nos está viendo. Yo traigo, porque como soy centrista... Y son las mejores corbatas y las mejores camisas, lo cual no quiere decir que yo de rojo tenga nada, cero. Te recuerdo que Ciudadanos ya no existe. Yo jamás voté a Ciudadanos. Voté una vez al PSOE y el resto de veces al Partido Popular. No hay nada peor que perder sobre todo la perspectiva política y sobre todo direccional. El partido de Vox, de Santiago Abascal, al que tengo mucho cariño, le conozco personalmente, y nace como consecuencia de una extisión del Partido Popular. Toda la gente que milita, toda la gente que simpatiza, la mayor parte de ellos. Ahora ya, fíjate casualmente, que me digas tú que sea anticonstitucional. No, no, dije en ese aspecto concreto. En ese aspecto concreto. Es brutal. En ese aspecto concreto, sí, pero no. En ese aspecto brutal. Si hay algún partido, una formación política que defienda a la unidad española y a España como tal, y la soberanía... Pero es que la Constitución... La Constitución... Cosa que la política trémula. Luego te debo ir. La política o la trayectoria trémula que tienen, digo, los dirigentes del Partido Popular, los que no han estado, lo que han pasado, han salido por la cara, por la puerta de atrás de Génova... Por la calle Urbana, dice usted. Sí, pero la puerta de atrás. La lateral. Sí, hay alguno que está ahora en Estados Unidos y todo. No, 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 está en Madrid. Pablo Casado está en Madrid, ¿eh? Bueno, sí, pero... Que no ha citado a Casado. Bueno, da igual. Me da igual, exactamente. Bueno, pero dime quién te rodeas y te diré dónde está. O sea, la señora le ha quitado el micrófono, que para mí, de las mejores políticas que tenemos en España, doña Galletana, ¿sabes? Y le dieron la voz de mando y el bastón de mando a un tal Teodoro, que era, creo, que récord en tirar el puhueso de la aceituna o no sé qué tal. Así estamos de acuerdo. Bueno, pero escucha, es que es lamentable. Y ese es el motivo de por qué estamos en la actualidad política en España. Es decir, afortunadamente, y es lo que yo siempre me canso y además me desgañito en decirlo, es decir, el que... O sea, Vox no tenía que haber presentado la moción de censura al felón que tenemos ahora mismo. Era el Partido Popular. No, 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 desde luego que no, Fernando. No, 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 desde luego que no, no. Desde luego que no. Para qué presentar una moción de censura que está abocada al fracaso. Es decir, para perder el tiempo, yo no lo veo, ¿eh? Escucha, escucha, es mucho mejor ver al enemigo pasar muerto y dejar que se desgañe y tal. Pero usted, eso es la política que tenías ahora hoy. Una moción de censura no sirve nada más que para reforzar a Pedro Sánchez, porque la ganaría Pedro Sánchez, no la ganaría Pejoria Bascal. Pero escucha, pero es que hay una cosa que es clara, hay una cosa que es clara. Y ya termino. Sí, sí, por eso. Escucha, y hay una cosa que es clara, es decir, o sea, el camino como se hace, querido Hugo, andando, caminando, bien es verdad que a lo mejor no era la... Se sabía perfectamente que no iba a salir adelante esa moción de censura, pero es que era alguien, o sea, es necesario dar un golpe en la mesa y decir, pero vamos a ver, este señor nos lleva a la ruina. Unos meses. Que ahora estamos, ¿no es que estamos en la ruina? Dentro de unos meses, en las urnas. Y previamente se puede considerar hasta un plebiscito las elecciones municipales autonómicas. Es decir, en tres meses. Dicho esto, vuelvo al inicio de mi speech. Es decir, lo que a mí más me acojona, y yo creo que lo que nos debería asustar, es que no existe el Partido Socialista, que no es un Partido Socialista, que no existe, que está anulado, ni tampoco existe la oposición. Le doy la palabra a don Manuel Fernández. No se me desgallite, don Fernando. Muchas gracias. Tome usted un caramelo que además me los ha regalado él. Las cosas como son. Don Manuel Fernández. Yo creo que el mito del Partido Socialista, Fernando, yo creo que el mito del Partido Socialista, ¿dónde está? Yo creo que nunca ha estado excepto con Felipe y algo con Zapatero. La historia del Partido Socialista es un partido antisistema. Desde el fundador Pablo Iglesias, la República la voló con todas las tensiones entre Prieto y Largo Caballero y Vesteiro, y únicamente colaboraron con la dictadura de Primo Rivera. O sea, el mito ese que ¿dónde está el PSOE? Sí, señor, y además tenían ministros cuando Miguel Primo de Rivera, hombre. ¿Dónde está el PSOE? Largo Caballero, sí, señor. El PSOE está donde estuvo siempre, casi al margen del sistema. Es increíble. Solamente está con Felipe González y algo con Zapatero. Y estamos añorando al partido Felipe González. Pero eso es de la democracia, don Manuel, el maestro, el querido compañero. Eso es de la democracia. Pero, Fernando, el mito ese del PSOE, ¿dónde está? El PSOE está donde siempre ha estado. Casi... Yo voy a dar mi opinión. El PSOE ha estado, y lo dijo el otro día, que vamos, yo voy en desacuerdo muchas veces con él, pero en este caso le tengo que aplaudir hasta con las orejas, y no ha estado pequeñas, don Federico Jiménez Losantos. El PSOE ha estado siempre en el golpismo. Y es un partido que los 143 años de historia, como continuidad lineal, son un chiste. Decían los comunistas con Carrillo a la cabeza, con mucha sorna, en la transición, 100 años de honradez, que ni siquiera, como ya saben, y 40 de vacaciones. Ahora ya son 143. El PSOE ha sido como el Guadiana. Ha ido apareciendo siempre en los momentos en los que determinadas fuerzas han precisado un golpe de Estado. Y la guerra civil no empieza en el 36, empieza en el 34. Octubre, Asturias, y después con un criminal, un asesino, al que ahora ensalzan y rezan por las noches, o lo que demonios hagan, o hagan una misa negra, los desquerra y sus atláteres con el muñequito este que tienen en Madrid con Gabriel Rufián. Ese es el Partido Socialista. O sea, y en algo muy parecido están, y como ya lo he dicho más de una vez en esta mesa y en la retaguardia de un periodista digital, no lo voy a repetir. Pedro Sáenz. Perdón, que quería... Ay, perdóneme, don Manuel, que no había usted terminado. Lo que ha dicho Hugo, yo creo que tiene razón, en que hay un principio de la edad constitucional que los partidos tienen que respetar. Si es el día de la Constitución hay que ir ahí y te guste o no te guste. Porque si no te pones al nivel de los golpistas o de los batasunos y tal. Puede estar en disconformidad con el presidente del gobierno, pero tú estás ahí y una vez que acabe el acto oficial te vas. Y también le quiero decir a Hugo que el centrismo, lo dijo Divergé, es el camuflaje de la derecha. Pero yo no sé siquiera, yo soy liberal. Pero eso no me vale hoy. Maestro, eso no me vale hoy. Eso ya no me vale hoy. Sí, don Ricardo de la Cierva, que tiene un libro fundamental. Eso no me vale hoy. En 1986, La derecha sin remedio, desde Jovellanos hasta Fraga, porque es un libro que dio a la imprenta en el año 86, uno de nuestros, por no decir el mejor, nunca se puede decir, mejores historiadores, decía lo que acaba de decir don Manuel Bernaldez. La derecha, cuando quiere travestirse y no quiere, no le da vergüenza, presentarse como derecha... La UCD. La UCD, que era una amalgama, que la mayoría venía del franquismo, se presenta como centro. Pedro Sánchez. Bueno, primero discrepar de Fernando, que dice que ya el partido socialista no es socialista. Sí lo es. Es que el socialismo es así. Es que ya no son ni socialistas ni obreros. Pero no es que estamos acostumbrados a ser de la democracia, amigo, ¿no? Felipe González, tú no estabas aquí. Es que, ya va. Yo no estaba aquí con Felipe González. Me di una vuelta porque era yo muy chaval, ¿verdad? Y estábamos de vacaciones y entonces había un mitin y gritaban las tías, Felipe, capullo, queremos un hijo tuyo. Sí, no me acuerdo claramente. ¿Se acuerdan lo principal? Es que yo no estaba aquí con Felipe, pero es que a mí nadie me va a quitar. O sea, es un hecho histórico que lo que en el 75 era la novena potencia industrial del planeta dejó de serlo con Felipe. Entonces, es que el socialismo es así y entonces va desmembrando el aparato porque entonces no, todo hay que dárselo al Estado. Y entonces el Estado, porque para eso sí son bien franquistas, que de paso, el franquismo era bastante estatista, ¿no? Y tenía muchas empresas públicas. En el aspecto económico, me refiero en el aspecto económico. Entonces discrepo, detiense. Hugo, el espíritu de la Constitución, pero es que si vamos al espíritu de la Constitución y era la reconciliación, pues precisamente los más anticonstitucionales es el zurdaje. Ojo, y cuando yo digo mugroso zurdaje no me refiero a sus vestimentas, ¿ok? Porque andan todos muy bien emperifollados y perfumados. La mugre que cargan aquí entre las sienes, arriba, dentro del cráneo, si es que tienen algo allá adentro. Si el espíritu de la Constitución era la reconciliación, pues los más anticonstitucionales que hay son los que están ahorita en el gobierno. Porque luego las otras cosas, yo no estoy de acuerdo con el sistema de partido. O sea, aquí no se vota representación. Aquí me discutía, no sé si era Alberto Sotillo o José María, yo hay que disminuir el número de diputados, menos representación. Pero qué representación si tú votas a unos tíos que conoces dos o tres en cada lista y todos los demás son amigos del jefe de partido. Porque va usted en concordancia con el genio que siempre lo cito que era don Antonio García Trevijano, que decía exactamente eso que es el padre nuestro. Esto no es una democracia, es una partitocracia. Entonces la lista la hace el secretario general. Entonces, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que pudiesen reformarse la Constitución. El estado de las autonomías. Cómo es que, es algo que yo no entiendo, y aquí el amigo Mario Garcés hizo, por cierto, una defensa de eso en el Congreso. Cómo es que el país vasco tiene preeminencia o tiene una cuestión que llaman el concierto vasco que le da prioridad a la hora de los impuestos y que no paga lo mismo que... Si el sistema autonómico está para generar diferencias, discriminaciones y abismos entre unos españoles y otros, pues sencillamente no funciona y habrá que buscar la forma de reformarlo. Pero ese es un pecado que viene de la transición y que nos explicaba muy bien, por ejemplo, José Manuel Otero Novas, en muchas ocasiones, que luego ha reconocido que se equivocaron a la hora de hacer la Constitución, el café para todos. Eso, café para todos. Ese también fue el espíritu de la Constitución. Claro. Termino. ¿Qué genera el café para todos? Bueno, un sistema clientelar, ¿verdad? Claro. Donde los partidos políticos dicen, esta es nuestra forma de sobrevivir. Claro. Con este método de sobrevivencia le damos de comer a nuestros afiliados. Y se clonan 17 estructuras. Y entonces así nadie, absolutamente nadie. Y España no lo aguanta eso. Y entonces cuando tú me hablas del bipartidismo, PP, PSOE, pues es un cachondeo, porque ellos lo que quieren es que eso siga funcionando así para seguir manteniéndose como partidos políticos y fingen oponerse porque en el fondo desean que todo sea igual. Un segundito, Hugo. Le doy la palabra a Farigo que le toca y luego te la doy a ti. No, es un despropósito, pero no hay más que el que no quiere ver. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Os lo digo sinceramente. A ver, estamos en una situación que creo que es límite. Digo, tanto social y sobre todo principal económica. Es decir, tenemos encima un yugo que se llama Europa, que supone que nos ha prestado un dinero que ahora no sabemos dónde ha ido. A ver, tenemos un Estado que es un pedazo más todonte, que gasta, pero como cualquier gobierno comunista, tiene todo ministeriado. O sea, tiene todo oficinas, porque necesita un órgano de administración comunista. Porque necesita cada vez más millones de personas que vivan de ellos. Claro, pero ese es el subsidio, el famoso subsidio, cantidad de razonamiento, que le hace el individuo necesitar del Estado para poder sobrevivir. Es que está todo inventado, querido Hugo. El problema está en que está todo inventado. Y ante eso, sí que sigue, vamos, lo que yo añoro es tener una fuerza de posición de la oposición acorde con esa situación. No quiere decir que a lo mejor el medio que tenemos, digo, desde el punto de vista absolutamente democrático, plantea una moción de censura, cuando sabes que no la vas a sacar adelante. Pero si es la necesidad de tener una fuerza política enfrente, que sepa llamarle lo que hace este señor. Es decir, cuando Vox no lo es, cuando Vox se parte de la base de que la mayor parte de sus componentes son bien el PP. Claro, entonces con lo cual, mire usted, o sea, que tenemos la lacra de que la gente que ha estado en el Partido Popular, de la cual yo he venido y de hecho he comulgado muchos años, es decir, es el franquismo, es como, no, es lo que te vende, es lo que te vende enfrente a algo que te está organizando, que es un pseudópodo, pseudópodo no de Frankenstein, sino ahora mismo de Jack el Estripador, Jack el Estripador en la economía nacional. Y, escucha, y lo primero, y lo más grave de todo, ya termino, querido director, es que lo están consiguiendo, y enfrente están esperando a ver si cae, y esto no cae. Claro, a ver si cae la pena o la pena irá. Para entender y para poder analizar la política, antes cuando Pedro se estaba hablando, Manuel me decía, bueno, yo creo que era algo clave, ¿no? Gaetano Mosca, las élites, Vilfredo Pareto, es decir, para poder entender la política, es que tenemos que entender que esto al final, evidentemente, la política es como una empresa, es decir, es una élite, una serie de personas que trabajan como si fuera una empresa privada, pues la empresa pública, es decir, para vender un producto, un producto político, para que la gente se los compre en formato votos en las urnas, y esto es lo que es la política. ¿Te dejo que cites a tu adorado Miguel Ancho Bastos? No, bueno, Miguel Ancho Bastos precisamente es más de economía. Pero aparte de eso... Pero entre esos terrenos. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso necesitamos gestores. O sea, es que no son las políticas... A veces no dejamos ya de la idea de que va a venir un Mesías, un salvador de España. No, mira, lo que tenemos es una serie de políticos, una serie de fuerzas políticas, una serie de personas con diferentes ideologías, principios y valores, etcétera, pero que al final todos están por y para conseguir el poder. Por y para conseguir el poder, ni más ni menos. Que es su empresa. Ya se sabe. Y aquí el Mesías ni se llama ni Santiago Abascal, ni se llama Pablo Lesias, ni se llama Perico de los Palotes. Te lo compro, ya lo sabes. Tú eres politólogo, tú sabes perfectamente cómo se administra. Claro, pero... O sea, tienes que tener gestores, tienes que tener gestores. Y aquí no te vende un gestor, porque no tiene políticamente nada. Bueno, pero tenemos que partir de esa base para poder analizar y entender la política. Dicho lo cual, evidentemente, estamos en una situación límite en España. Lo decía la propia Isabel Díaz Ayuso. Es decir, si vuelve a ganar en los próximos comicios... Vamos a una dictadura, dijo Díaz Ayuso. Bueno, no dijo... Que le ha caído lo del pulpo. No lo dijo con esas palabras textualmente, pero dijo que... Era la idea, estamos caminando hacia... Que iríamos hacia un nuevo orden legal, hacia un nuevo orden constitucional, si vuelva a ganar Pedro Sánchez en las próximas elecciones. ¿Te parece poco? Tercera República con el primer presidente Pedro Sánchez Castelló. No, 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 estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ayuso. No, no, estoy completamente... Bueno, faltaría más. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Es decir, el peligro, el peligro real que tenemos ahora mismo en España es que vuelva a ganar Pedro Sánchez. Y ojo, esto no está completamente descartado. No, no, claro que no está. Ese es el peligro. Eso no está completamente descartado. Es decir, las encuestas, las empresas demoscópicas privadas, porque le decís ya, bueno, eso ya ni encuesta es, pero las empresas demoscópicas privadas alertan de que Pedro Sánchez, bueno, está cayendo en votos, tal, o sea qué, pero está en los cien escaños, ¿eh? Lo cual es increíble, es verdaderamente increíble que llevándonos al abismo económico, al abismo político y al abismo social como ese viento, y esto es un dato objetivo, pues que no caiga más de los cien escaños. Lo peligroso, y le doy la palabra a don Manuel de nuevo, lo peligroso es que además parten, y lo hemos repetido hasta la saciedad, pero parten con un más 43 de saque, que eso es un drama, es que eso es tremendo. Los nacionalistas los traen. No, además, yo creo que hay una mayoría alternativa y la está colectivando, creo que le saldrá bien o le saldrá mal, y eso es a lo que se dedica, y además estamos llegando a un tema que en el derecho positivo, cuando se estudiaba, se decía que había un límite, y me hizo más de mucha gracia lo que decía, que la ley puede hacer todo menos que un hombre sea mujer, y aquí ya hemos llegado también a eso. Hemos llegado a eso, es verdad, es increíble, hemos llegado a eso, o sea, hemos superado todos los límites, sí, 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 o hacer que ahora es de día, cuando salgamos de aquí, por ejemplo. Es que la izquierda es así, la izquierda es antinatural, no, lo primero fue contra las leyes del mercado, ¿verdad? Ahora van contra la biología, y un día de estos van a salir contra la ley de gravitación universal. Bueno, no des ideas, Pedro Sánchez. Pero es muy triste encontrarse en una situación, y yo estoy absolutamente de acuerdo en Hugo, o sea, con Hugo. Por ejemplo, el PP cree que ya tiene el pescado vendido, y no, 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 no. Eso es una estrategia política que corresponde al efecto Van Wagen, o como se pronuncia, es decir, el efecto arrastre, ¿no? Es decir, el subirse al caballo ganador, cuando una persona denota que hace el ganador y dice yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, pues la gente tiende a percibir esa idea de que va a ganar. A lo que voy a decir, aquí hay un tema porque a mí me parece, en principio me parece atroz que un país como España, que ha tenido en su historia reciente, porque si hablamos de historia, muchísima historia, pero en su historia reciente ha sido potencia económica, el cuarto, decían, la cuarta economía de la Unión Europea, que eso para mí es como decir que el cuarto enano más grande del circo, pero bueno. Este, que se vea en una situación en la cual de lo único que se habla. Éramos la quinta, pero como se piraron los ingleses, pues nosotros hemos quedado los cuartos. Este, como, que un país como España se encuentre en una situación en la cual se habla únicamente de cómo se van a gastar los fondos europeos, es terrible. No, es peor, Pedro, se habla únicamente de cómo si mañana te sientes... Joder, uy, qué lío me iba a meter. Si mañana te sientes no sé qué, te vas al registro civil y ese es el único problema. Pero esto es terrible porque habla de una clase política que lo que le interesa es no solo someter al ciudadano a ser dependiente, sino que además es dependiente de un ente supranacional. Y entonces hablaban de que se han dado 10 mil millones y que se ha gastado uno solo. ¿Cómo hacen los zurdos a estos mugrosos? Agarran y te crean una situación económica límite, deteriorada y tal, y se guardan el dinero. Se lo guardan. Y seis meses antes de las elecciones, tiran un montón de dinero a la calle y la gente dice... Pero es que la cosa está mejorando. La situación es mucho peor que esa. Es decir, aquí en España ya no es ni siquiera eso. Ya no es una cuestión de marketing y luego de compra de votos, como se dice coloquialmente. No es una cuestión de que no tenemos la infraestructura, o por así decirlo, las tuberías y los grifos para hacer un símil adecuados para que ese dinero llegue a la economía real. Es que es el problema con los fondos europeos. Es decir, ojalá fuera ese el problema y que luego efectivamente los invirtieran en la sociedad. El problema es que tenemos, para hacer un símil, un embalse enorme lleno de millones de euros, pero las tuberías y luego los grifos que llegan a nuestras casas o a las empresas, por lo tanto, a la economía real, no funcionan. Tú has intentado... Le explico a la gente rápido esto. Lo cual es más grave todavía. Tú has intentado una ayuda europea. Claro. Ayuda europea no sé qué broma. Fondos Next Generation, Recuperación, Bergation y todo lo demás. Yo te lo voy a... Bájate a punta. Sí, real. Bájate a punta. Bájate a punta. Y entonces te llamo una tía. Mire, usted ha llenado el formulario. Sí, sí. Usted tiene una empresa. Sí. Ok. Esto es para renovación digital. Sí, sí sé de lo que estoy hablando. Lo que está diciendo Pedrosa, no voy a decir ni el organismo ni la institución, que no es exactamente pública, pero recipendiaria de esa miríada de ayudas por una cantidad humilde. Bueno, pongan ustedes varios miles de euros, lo que sea, ¿no? Tal, presentan un proyecto, tal, no sé qué, no sé cuántos, porque si es verdad que hay gente que presenta sus proyectos, empresarios o organismos semipúblicos. Y entonces se le concede una partida. Voy a improvisar. Vamos a poner que son 5.000, 10.000 euros. Pongan ustedes la cantidad que quieran. Vale, tal. Para un proyecto de, iba un poco por el ámbito al que te ha referido. Digitalización. Bueno, pues bien. Tal, 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 falta no sé qué diablos de un sello, de no sé qué, de la abuela que fuma. Y falta un tal, se devuelve a tomar por saco la ayuda. Y porque además es todo tan complejo, tan abstruso, tan tal, saben al final la conclusión, pues que como eso ya estaba presupuesto, ya estaba, digamos, asignado, efectivamente tuvo que ir contra los presupuestos de quien lo había pedido porque faltaba, voy a hablar en idioma de don Mariano José de Larra, porque faltaba una póliza, más o menos venía. Pero hay otra cosa, es que ya están entregados, porque ese formulario que tú llenaste, la compañía te dice, bueno, si es para digitalización de su empresa, si es para digitalización de su empresa, nosotros se lo gestionamos. Pero ese dinero nunca llega a ti, ese dinero lo cobran ellos. Y ahí entran compañías. Ah, bueno, ya, 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 esa es otra. Eso lo cobran ellos. Y ahí entran compañías como la del esposo de Calviño, B Digital, que son los que gestionan y se los cobran. Esa es la empresa en la que trabaja el marido de la Nación. Don Manuel, Don Manuel. Eurico, el dato que has dado, Italia crece al doble que nosotros. Has hablado del 0,5, me parece, ¿no? Sí, lo tengo por aquí. Lo habéis hablado. 0,5 y nosotros 0,5. Mira, Francia 0,2, Italia 0,5, Estados Unidos 0,7. No, pero es curioso que Italia, que es también destino de los fondos europeos como nosotros, está creciendo al doble que nosotros. Pero porque Italia tiene un tejido productivo que ya quisiéramos tener nosotros. Un tejido industrial. Y eso indica que allí la distribución está siendo mucho más ágil. O sea, que no se ha convertido en una especie de coto cerrado del sector público. Sí, correcto. Eso es. Porque en Italia, y conocemos muy bien, y lo voy a contar la película que cuento aquí siempre, todas las semanas pares y las impares, porque en Italia tiene perfectamente disociado el ámbito político de la vida económica. Y da igual, y por eso en Italia es perfectamente posible, bueno, ya renuncio al pingarillo, por eso en Italia es perfectamente posible la coexistencia en un gobierno, un gobierno de coalición entre la extrema izquierda y la extrema derecha, porque la vida económica, la vida real, real, no digo que la política no sea real y sea virtual, pero va por otro lado, aparte que tiene otra flexibilidad y tal. Y luego otra cosa, en la línea de lo que dice don Manuel siempre, que decimos, es que estamos ya en estimaciones del Instituto de Estudios Económicos del Colegio General de Economistas, nuestro amigo Salva Marín, Daniel Lacalle nos da el dato 50.000 veces, María Blanco, todos los economistas que son los mejores de este país los conocemos, entre un 116 y un 120% de deuda. Italia está en un 170 o un 180. Y te sale el típico analfabeto ministro socialista y te dice, fíjate, estamos mucho mejor que los italianos, dices, ya, pero cuéntalo todo, ya quisiéramos tener el tejido industrial que tienen los italianos. Bueno, y que nosotros, nuestro principal comprador de deuda se llama BCE, punto. En Italia tienen otros compradores de deuda adicionales. En España, quien nos compra únicamente la deuda se llama BCE. ¿Qué pasa? Que cuando el BCE dice, mira, se corta el grifo, como está ocurriendo ya en estos momentos, entonces tenemos un problema importante, porque es el único comprador de deuda en España. Con lo cual, es lo mismo que nos dice, es que en España pagamos menos impuestos. Entonces, claro, una cosa es, digamos, la presión fiscal y otra, el esfuerzo fiscal. Eso lo explicaba un gobierno entero el otro día. El esfuerzo fiscal, claro, efectivamente. Entonces, cuando en un país tenemos, en un 98, un 30% un tejido productivo, que son pequeñas y medianas empresas con muy poco margen de maniobra en momentos de crisis como el actual, pues, evidentemente, a nosotros, a los españoles, pagar impuestos nos cuesta mucho más que un alemán o que una persona que tiene un poder adquisitivo o un salario muy superior. Está claro, me quedan dos minutos, lo reparto entre Pedro Usa y Fernando Fanego. Simplemente, simplemente porque es que España en 30 años se ha convertido de un país productivo en un país de servicios. Desde luego, correcto. Con lo cual, solo necesita, o para poderse alimentar, y necesita de otro sector completamente diferente al que se sustenta, digo, las economías que nos rodean, que tiene su producción, tiene su fábrica. Que produzcan cosas, que tienen un tejido industrial, que ha ganado. Quitando la parte del campo, que nosotros somos potentes, digo, en las secciones, digo, el aceite, por ejemplo, entre minas hortalitas y demás, el resto, que es turismo, turismo, servicios, servicios, un poquito, tradicionalmente, la automoción, pero ya. Pero nada más, pero poco más. Es decir, las fábricas en su momento que había, que yo recuerdo que hasta incluso rodeaban las grandes ciudades como la de Madrid, José María Eristrain, que además que venían transformados de hierro y demás. Los datos de Madrid son muy buenos, bien, también hoy. Madrid crecía un 4,7, me parece, casi al nivel. A un punto superior que la mía nacional y a un punto estamos de recuperar los datos previos a la pandemia. Me tengo que ir y le dejo la última palabra, que me abroche hoy el debate un titular pedroso. Yo voy a rescatar lo que decía Hugo de la empresa política. Sí, hay una empresa política, pero hay unos señores que, vía interpuesta el voto, son contratados y contratados por Hugo, por... Por todos los que votamos. Por todos nosotros. No solo fueron contratados, es decir, nosotros aquí sentados y los 47 millones de españoles, somos los patronos de esa panda de ineptos que no saben, pero que administran el cotarro que forman con lo que nos meten la mano en el bolsillo. Entonces, hay que cambiar la percepción de eso. Si bien ellos a través del voto optan a un poder, tienen que entender que ese poder ha sido concedido por los ciudadanos, que no es cuestión de ellos y que no pueden, en definitiva, alterar el modo de vida de los españoles de una forma tan drástica como lo están haciendo estos socialistas, así por así, porque les dé la gana. Eso no puede suceder. Bueno, que me tengo que ir, no sin antes recordarles, la película que les ofrecemos a continuación en Distrito TV, Saigón, último vuelo de salida. Americanos que arriesgan sus vidas para salvar a 500 civiles y ponerlos... Ya se me ha pasado el efecto del caramelo ventolado, ahora te lo vuelvo a pedir, Hugo, este que tenemos indicado en la mesa, y poner a todos estos civiles en el último vuelo que sale de Saigón en 1975. No le pregunten ustedes un podemita que es Saigón y por la guerra de Vietnam que probablemente les digan que es un bar de copas en Carabanchel o en Villaverde. Hugo Pereira, don Manuel Bernaldez, Fernando Fanego, Pedro Pedrosa, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Nosotros ya volvemos, pues volvemos ya la semana que viene, estos días, les dejamos con programación especial. Con el programa de José Antonio Vera y con una buena película. Les recuperamos en formato habitual de Los Intocables el lunes 12. Cuídense e intenten descansar estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!